Música Florecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Muy tira y muy triste está Olvidar mis seres Que al otro bar que nos quieres Si nos devolver de amar Que no nació la vida Me encontré yo a una catrina Muy coqueta y singular Usa las trenzas cortadas Y las sojeras moradas Y las sojeras de color Y las sojeras de energía Y las sojeras de color Que al otro bar que nos gusta y coloreme para ver el fuego al llegar me da besos y amontoner Ardolosos mordelones Que a mí se desean llorar Ella también desean llorar Que al llorar se decoloran Pero se me vuelve a pintar Ahora sí, mi guarquiero Escuché este ranchero Que viene de la ciudad Olvidarás mis tres Se alentamos pa' que los pies Si no has de volver jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!